Primero, ¿qué es esto? Son huevos, pero coloreados, con colorante de torta. Ah, hoy tenemos un día... Huevos rellenos navideños. Me encantó. Pero, antes de hablar de esta receta, como siempre todos los viemos tenemos ¿Qué comen los famosos? Perfecto, cierto. Que es la columna. Hoy tenemos una invitada muy especial. ¿Quién come huevos? No, en la ciudad no es... ¿A vos qué? ¿Quién come huevos? A vos, esta invitada en realidad, que Kale no... Estaba distraída. Pensé en ella, porque... Ok. Mirá, la que está sonando... ¿Es Tini? Bueno, trabajó con ella. Vamos con un enigmático, si querés, un poquito. Bien, a ver un poquito. Ya sé que trabajó con Tini. Trabajó con Tini. Bien. ¿En violeta? Trabajó en violeta. Ok. Si te digo otra pista más... ¿Era como un antagonista? Era un antagonista. No me estás respetando la sección. ¿Qué? No me estás respetando la sección. No, es que le están sacando fotos. No, no, lo estás enfadando. No, no, le sacan el... No, qué barbaridad. No, chicos. Eso, no hay enuncio. Pau, se sacaba el... No, no, no. Bueno. Qué barbaridad. Nos desconcentran, chicos. Sí, humor va a quedar en bola. Claro, no. Bueno. Volvemos. Hablando de huevos. Aparte, aparte, huevo por allá, estamos hablando de algo más live. No, navideño. Navideño. Navideño, ok. Poneme, claro, poneme la navidad, el clima navideño. Igual es un frío. Si no me equivoco, tenés dos opciones. Sí. O Valentina Cenere o Mechilambre. Mechilambre. La amo. Pero bueno, vamos a ver el técnico, si te parece, y después mostramos lo que vamos a usar. Miremoslo. Hola, ¿cómo estás? Acá Mechi. Bueno, en la semana como muy variado, intento comer muy saludable. Dos o tres veces por semana me voy mi permitido, que son las pastas, tipo pizza y espagueti. Me derrito por ellos. Te iba a desafiar a que me hagas un espagueti. Mi comida preferida es el espagueti con pomodoro y albahaca. O sea, cada vez que salgo a comer me dicen, tipo, pédite algo más divertido. Y yo, tipo, no, o sea, es una fiesta en mi boca esto. No necesito nada más. Y te voy a desafiar a que superes, digamos, mi top tres de espaguetis con pomodoro. Pero me arrepentí y quiero que me hagas algún plato navideño, porque se acercan las fiestas y no tengo idea de qué cocinar y me gustaría, tipo, sorprender con algo diferente. Así que espero tu receta. Bueno, bueno, bien. Ahí va, navideño. Eran fácil los otros. Sí, pero eran fáciles, pero como estamos en un mes navideño... Compré otra cosa. Me dijo, me dijo, no, pero ¿sabes qué? Vamos por otro lado. Bueno, otra cosa antes de empezar es que ella me mandó un audio para contarme una primicia. ¿La podemos escuchar? A ver, audio. Me mandó un audio para... Ponerlo cerca de él. Sí, espera. A ver, la primicia de Mechilambre. Vamos a... Vuelve Violeta. Esperá. Quiero ver si... ¿No vuelve Violeta? Y ya te va a hacer el galán. Y quedarme. Ahí va. Y, como nos preguntaste el otro día si estaba haciendo algo y iba a hacer algo, te cuento que a mediados de diciembre voy a sacar mi música. O sea, en dos semanas. Mi primer single. Nada, si querés decir eso y si no, no pasa nada. La queremos. Bueno, muy bien. Felicitaciones para Mechilambre. Entonces, vamos a estar esperando su tema. Qué bien. Ahí, así que bueno. Bueno, muy bien. Bien ahí. Bueno, esta receta es muy fácil. A ver. ¿Quién no sabe hacer huevo relleno? Yo. ¿Vos no sabés hacer huevo? No, y mucho menos de colores. Bueno, pero yo te voy a enseñar paso a paso. Primero vamos a colorear el agua con un colorante que yo compré de torta. ¿No se compra en...? En las casas de tortas, en las casas de repostería. Entonces, vamos a poner un chorrito de agua. Yo acá tengo agua caliente porque se disuelve mejor. Se puede hacer también con agua fría. Sí, pero con agua caliente es más rápido. Entonces, vamos a hacerlo con el colorante rojo. Ya lo que pusiste, nada. Nada. Una media cucharita de café. Bueno, la idea, esto es para que lo vamos a... Yo, yo... Ah, no. No, agarra esa, agarra esa. Así no tocamos todo. Dale. Sí, así no tocamos todo. Bueno, la onda de esto es, vos hacés el, digamos, el colorante, lo disolvés en agua. Muy bien. Y vamos a cortar, ya está, como van para mostrar un poquito. Vamos a cortar acá un huevo. Es verdad que los huevos, antes de hacerlos, antes de hervirlos, tenés que ver si flota para ver si está podrido. Sí. Si flota, está podrido. Si flota, no está bueno. Bueno, vamos a... Mi abuela decía eso. Sí, sí, sí. Yo pensé que era joda. No, 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 pero posta. Bueno, este lo vamos a... Bueno, ahí lo ganché un poquito. Vamos a meterlo acá. Como para mostrar. Tan fácil. Tan fácil como esto. Ahora vamos a echarle un poco más de agua. ¿Quedan así? Y quedan así. ¿Ves? Mirá. Bueno, vamos a echarle un poquito más de agua. Y ahí se va coloreando. Y esto lo tenés que dejar más o menos cinco o seis horas para que tome bien. Pero bueno, así va a quedar el huevo, básicamente, va a quedar así. ¿Así? Sí. Vos lo haces del color que quieras, ¿no? Esa casa que lo vea. Sí. Bueno, entonces, vamos a mostrar por acá. Vamos a hacer así. Vamos a... Es medio como que ya vamos a ir emplatando. Y yo voy armando los huevos por acá. Muy bien. Y vos me vas a hacer el relleno. ¿Qué es lo sencillo? Hagamos el relleno. Poneme las yemas acá en el plato. ¿Cuántas? Así, poné. Pero no las toques. No las toques. Perdón. No, porque estamos... Igual, igual pará. Yo ya te había puesto alcohol. Sí, obvio. Acá lo tenemos. Así que nada. Eso pisa las yemas. Muy bien. Con ganas. Sí. Yo mientras tanto voy a preparar esto acá. Esto es una receta que en realidad creo que a todo el mundo le gusta. Mira, ¿es o rúcula? Sí, yo le voy a poner unas hojitas de rúcula como para darle un poco de verde a la base. Muy bien. A ver, es una receta. Esto es muy terapéutico, es muy terapéutico. Pisan el huevo, claro. Vos pisás un huevo. Le piso los huevos. Claro, vos me pisás los huevos. Qué raro suena. Suena raro, pero va. Pero va. Bueno, ahora le vamos a poner un poco de mayo para que no quede tan seco. Ok. Bien. ¿Tampoco? Bueno, una cucharada generosa porque después lo vamos a poner... Mezclo, ¿eh? Sí, mezcla, mezcla. Bien. Eso. Uy, casi se me cae esto. Qué torpe que estoy hoy. Bueno. Esto fue la resaca del miércoles, chicos. Y bueno, la vida. La vida. ¿Qué más? Bueno, mostaza. Le vamos a poner un poco de mostaza. Menos que la mayo. La mitad que la mayo. Eso es medio como a vos te guste. Yo le pongo, no sé, una cucharada de mostaza. Sí, pero porque es más fuerte. Claro, exacto. Entonces, la mitad que la mayo. Entonces. Bien. ¿Cuánto, pará, cuántas yemas teníamos más o menos? Como para calcular. Yo corté unos ocho huevos. Bien, perfecto. Más o menos, ponele. Ocho huevos. Igual agarrás una docena y vamos a poner un poco de perejil, como para deshidratado, como para que le dé un gustito. Merejil es bárbaro. Y para que le dé más color, para que contraste con el rojo y el verde, ¿qué vamos a hacer? La señora cúrcuma, que lo que hace es dejarlo más amarillo. Perfecto. O sea, si vos mezclás... Ah, una cucharita muy... Claro. Pero dale con ganas, mezcla, 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 para que quede bien amarillo. Y yo lo que voy a hacer acá es, vamos a poner, vamos a agarrar los que ya... ¿Va bien? Va perfecto. Bueno, ese sería el relleno, que es una pavada. Lo que vamos a hacer es poner... Muy navideña la cosa, ¿eh? Muy navideño. Nos falta la música navideña, chicos. ¿Tú sabés qué lo voy a hacer para Navidad? Porque me parece fácil, rápido. Claro. Y aparte... Me parece que no tiene margen de error. No, no. Es para gente que no cocina y que le quiere poner un poco de onda a... Mirá. No, me encantó. Entonces, ahora, poneme esto en la manga, te copás con esa cuchara. Mirá. Mirá, en la cocina yo creo que hay que ser creativo, ¿no? Sí, a mí me divierte cuando es así, si no me agarra como... Claro, mirá. Vamos a hacer así, vamos a poner esto en el medio y... Esperá, esto ya está, lo vamos a sacar de acá que no moleste. Vos tenés la cámara en el mano, esto lo pongo acá. Te digo que de acá utilísima estamos directos, ¿eh? Yo ya te puse a cocinar toda la semana. ¿Cómo no, Juanita? Juanita, mi Juanita. Vengo, Bárbaro. Que venís. Mirá, uy, yo no te ayudé, pero bueno, está bien. Pero bueno, lo logré bastante. Lo lograste bastante bien. Ahora, corto. Corte, corte, con esa cámara, ¿no? Ahí. Sí. Muy bien. Bien. Bien, entonces, upa. A ver, vamos a sacar esto de acá, vamos a limpiar. Y ahora, vamos a hacer así, mirá. Mirá. Mirá que Juanita está corriendo todo, así no. Ay, que no se nos... Vamos a acomodar el hueito esto. Ay, está buenísimo. Vamos a... Y lo que quiero que vos me hagas, si querés, esperá. Vamos, me cortás unas aceitunitas en rodajas. Bueno. Guarda con el cuchillo que está filoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner esto acá. ¿Así? En rodajitas, en rodajitas finitas. Sí. Porque la idea es ponerle una rodajita por... Esperá. A ver, acá. Vamos a poner un poco acá. Escuchá, nos pusieron música navideña. Ay, te juro que me encanta la navidad. ¿Este año fue tan raro? Sí. Sí, me gusta la navidad. Yo tengo siete sobrinos. O sea, en la época que uno era chico que creía en Papá Noel más. No, no. ¿Qué, qué? ¿Cómo? Nada. ¿Existe? Existe. Pero digo, cuando uno era chico... Era lo mejor que te podía pasar. Claro, claro. Todo el año pensando en el regalo. O sea, era así. Pensando en el regalo, exactamente. Era así. ¿Te digo que mi sobrino quiere la nave Star Wars? ¿En serio? Sí. Mi hermano le dijo que era paciente de riesgo Papá Noel, pero bueno. Bueno. ¿Cuál la quiere? Le dijo que me la mande por correo. Que me la mande por correo. Bueno, bien. Bien, ¿eh? Acá tenemos... Bueno, ya tenemos el regalo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Decoro? Sí, pero vamos a contrastar. Yo a las verdes le voy a poner las remolachas. Ok. Y vos a las... Rojas. Rojas, las aceitunas. Mmm, mirá, todo pensado tenía. Claro, para que contraste, mirá. Bueno, mientras... Sí. Mientras nosotros estamos terminando como el platito. Dale, que después lo presentamos. Que después lo presentamos. Te voy a dejar para que vos le hagas los últimos toques. Sí. Vamos a volver al living con los chicos. Sí. Dale. Sé que tenemos un programón, así que te voy a dejar para que vos termines de... Dale. Ahí sí. Chicos, volvemos con ustedes. A ver, el que anda en el libro. Estaba muy atento a lo que dijeron de las... La verdad es que lo tengo que evaluar. Ahí bar, ahí bar. Tenemos a Magui, ya ganamos nosotros. Bueno, vamos. Vamos. Sí, Magui, Magui. Tiremos un libre primero. A ver, un libre. Suelto, suelto. Mirá, Pablo, lo que es. Mirá lo que es, Pablo. Acá, Pablo, ¿cómo? Lista, Pablo. En ningún momento. Mirá ahí. Mirá lo que está. Mirá lo que está. Eso, dalo todo. Vamos. ¡Dalo todo, Pablo! ¡El pelo, el pelo! Enano. ¿Qué más? Todas las caderas soldadas. ¡Qué buen año tengo! ¡Dale! ¡Eso! Es la vuelta, es la vuelta. Es la vuelta, es la vuelta. ¡Chino, chino! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Chino, chico! ¡Qué propósito! ¡Qué tonto soy! ¡Ay! A ver, Alberto. Ah, ¿no? Allá. Abajo. ¡Me gustó! ¡La rompimos! ¡Vamos! ¡Lievo de alma! ¡Adiós! ¡No, como de madera! ¡Racio! ¿Se termina el programa? ¿Quién o no? Los chicos tuvieron la chance de verlo. Entonces es muy textual. Aparte yo quiero decir una cosa. Y él dijo que no se animaba. Pablo se la pasó haciendo pistolita. En ningún momento se habló de pistolita. ¿Cómo no? Pará, vos tenías algo que nos va a bailar. Es un toque personal. No tenías que ver lo que era Pablo cuando empezamos. Yo creo que avanzamos mucho. ¿Podemos terminar bailando o no? Sí, lo vamos a hacer, pero pará. Hagamos una cosa. Esperá. Arroba Ezequiel Campa. Arroba Ezequiel Campa en cualquier red. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Arroba Yudi Cova. Gracias. Arroba Kale Ruggeri. No, Kale. Agustino Berto. Arroba Agustino Bajo Berto. Ahí. Che, nos vamos a ir bailando. Gracias por estar ahí. No rompas nada. No tiras agua. No rompas todo. No, sacale el chavo de arriba de la mesa. Sí, porque siempre esto... O rompamos todo. No sé lo que ustedes dicen. No rompan los huevos. No. Mi sello es romper algo. Sí. Ese es mi sello. Por eso me ponen todo de plaza. Por eso me ponen todo de plaza. Che, se hace bien Nico. Quiero tomar un wifi. Gracias a todos por venir. Nos vamos bailando. Que pueda. Que pueda. Aquí o allá. Acá. ¿Puedo tirar acá? Hace tiempo que lo nuestro terminó.